¡Gol! ¡Gol! ¡Baja, vi! ¡Danielle es defensa! ¡Eres medio! ¡Vamos! ¡Más arribita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inside out! ¡Maiqui! ¡Maiqui! ¡Muy bien a Francisco! ¡Ya Manuel! ¡Vamos a Manuel! ¡Vamos a Manuel! ¡Vamos a Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos medios! ¡Vamos medios! ¡No te pierdas cheque! ¡That's where it comes! ¡Gracias! 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 ¡Juguelo Francisco! ¡No lo vete! ¡Si se ve! ¡ 일본! ¡Vamos Кон ¡A correr Ruben! ¡Eso humo! Izak! ¡A quecha ahí! ¡ jego boy! ¡Inside out! ¡Oh, deposito! ¡Dere ya! Undo density ¡Aonte! ¿Dónde está Manuel? Mándasela ya. Ahí llega. Vamos Arturo, dale. Ahí, ahí. Dale, Phil. Dale. 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 ¡Ah! Mándalanceled a Francisco, ¡mándala! ¡Gracias! ¡Ey, llámalo, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Vamos, Philip! ¡Ahí, ahí es Daniel! ¡No lo dejes, vamos! ¡Atrás de ti, Manuel! ¡Vamos, Michael! ¡Michael! ¡Send it, send it! ¡Send it already! ¡Watch the weak side! ¡Buena, buena, Alex! ¡Ya! ¡A la otra sale! ¡Vamos! ¡A la otra, vamos! ¡Step, step, 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 step! ¡Box, vamos! ¿5,illed, stop... ¡Vámonos, estoy esperando! ¡Hey, Phil! ¡Nextaasında a semana! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lupe, Lupe, no subas tanto, aquí queda el tacado que te dije No, 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 no Toma, chequele, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Good job, Arturo! ¡Hey! ¡Keep those cleats down! ¡Hongas agusado porque está metiendo muy fuerte! ¡Cámos! ¡Hongas agusado porque está metiendo muy fuerte! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! You got it! You got it! Oh! Get out! Get out! Get out! You got time! You got time! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Take it off! ¡He got nothing! ¡He got nothing! ¡No! ¡Andy! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ey! ¡There you go! ¡Ausside, ya! ¡No! 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 ¡Oh, my! ¡Bemen no in! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Dale. ¡No se pierde... ¡Buenos! ¡Não se pierde... Next up. Next up, ref. That's exactly what it is. Yeah, 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 yeah. No, that's what it is. You guys see that? You guys hold the ball? No caiga, vamos, que no caiga, vamos. Over here. Good job, Ricardo. Fuera, fuera. Ven ayuda, vamos, acercarnos ahí. Hey, you see how Zack's in the middle right there? Yeah. Actually crazy. He's crabbing the guy. You can't, you can't be in there. See how he's in the middle now? Yeah, it looks like he's right now. So you look right now, and he's leaving his left side open, his number 22, his right open. That's it. That's it. That's it. Next up, ref. You go. Sorry. Turn, 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 turn. Well done, boys. Next try. Well done. Hey, hey, we got one over there. Here we go. You go. Next up, what's up? I'm all right. I'm all right. I'm all right. You go. Bole. First time. Next up. What's up? So, what's up? Michael. Michael. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mami! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, Mikey! ¡Bueno! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Gracias, Phil! ¡Gracias, Phil! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Jug, chug! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! millimeter reff, reff, flex up, reff. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Emanuel! ¡No te quedes! ¡Ese era tuyo! ¡Ya lo viste, Lupe! ¡Ya lo viste! ¡Vamos, Lupe! ¡Vamos, vamos! ¡Más seguro ahí! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Buena, Ricardo! ¡Buena, Ricardo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Vamos, cheque, más seguro, ahí está solo! ¡Presure! ¡Presure! ¡Vamos! ¡Presure! ¡Vamos, cheque, vamos, cheque, acepte! ¡Presure! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos Alex, vamos Alex Vamos, vamos, vamos Seca, walk away from it 84 Bien Alex, bien al otro Vamos Left 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 müsst Left 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 Right Left ¡Gracias! 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 ¡No lo dejes! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Gracias! Tuya, Maiko! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, medios! ¡Vamos, medios! ¡Sí, djoder! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marcelo! ¡Drop! 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 ¡Angelo! ¡Dé, dé, dé! ¡Dé, dé! ¡Nos llé, dé! ¡Gracias, chale! ¡Dé! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, Manuel! ¡Bueno, Manuel! ¡Hay que despertar ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cover him there! ¡Cover him there! ¡There you go! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cobrar abajo, Lupe! ¡Vamos a ayudarles! ¡Vamos a cobrar abajo! ¡Vamos a cobrar! 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 ¡Vamos a cobrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡C'mon Andy! ¡Suscríbete! ¡Ey, upside! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vayas, nos vayas! ¡Suscríbete! ¿y lo has en casa? ¡Erin! ¡Liz! ¡Suscríbete! 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 Sub Next sub Rev Dudo One Defensive mid In the middle gratitude I Do Co б By A Z Bo ¡Rápido, vamos, rápido! 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 ¡Rápido, vamos! ¡Pedro! 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 ¡Ped ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!